¿Ya vieron esto? Ahora resulta que el mentiroso López Obrador dice que él ya sabía que la candidata presidencial de la oposición es la señora Xochitl Calves. No se deje engañar. Lo cierto es que debieran estar enojadas las corcholatas de Morena. ¿Por qué? Porque cuando López destapa a Xochitl en realidad está poniéndole el dedo a la señora Claudia Schenbaum, quien va a ser la candidata. No se deje engañar. Son mentirosos y criminales.